La Semana Santa está llegando y queremos que sea muy, muy especial. Para lograr el éxito y alcanzar nuestros objetivos, a continuación te presentamos los siguientes pasos. Cada hermano recibirá esta invitación especial para que hasta el sábado 24 por la tarde extiendan la invitación a cada estudiante de la Biblia para participar en esta Semana Santa. Del 24 al 27 de marzo nos reuniremos en grupos pequeños o centros de predicación. Es importante que nuestros estudiantes de la Biblia perciban lugares acogedores. Asimismo, tienes que usar los materiales que ya están a disposición. La película Libertad, las invitaciones, los sermonarios para adultos y para los menores. Y también tenemos para cada uno de los centros de predicación la bandera Libertad. A partir del miércoles 28 de marzo, nuestro desafío es llevar a la mayor cantidad de estudiantes de la Biblia a nuestros templos. Allí ellos escucharán la palabra de Dios y muchos de ellos nacerán como nuevos discípulos. Porque en Semana Santa todos somos... Libertad, el precio de la vida. Libertad, el precio de la vida.